...nos encontramos en la Plaza Callao de Madrid... ...celebrando el Día Internacional de la Bisexualidad... ...la fecha coincide con el aniversario del fallecimiento... ...del padre del psicoanálisis Sigmund Freud... ...uno de los pioneros en mostrar la bisexualidad... ...como una orientación más... ...con una serie de actos de visualización... ...como unos juegos sobre los mitos sexuales... ...los aquí congregados... ...están dispuestos a echar por tierra... ...todas las fábulas que se han creado... ...en torno a la bisexualidad... ...pero lo que Cáscara Marga de verdad quiere saber... ...es lo que opinan todos los que se encuentran... ...con nosotros aquí esta tarde. ...es lo que sea es lo que sea es lo que sea es lo que sea... ...es el sexto año consecutivo que se celebra... ...el Día Internacional de la Bisexualidad... ...¿tú has acudido... ...es la primera vez que vienes... ...o ya has venido todos los años o algunas... Yo soy la coordinadora general de Arcópolis, actualmente, y este es el cuarto año de la visibilidad bisexual que organizo incluso. Entonces, he venido a casi todos, excepto los de hace mucho tiempo, que todavía yo creo que no había ni siquiera salido del armario, pero la verdad es que con mucha ilusión siempre, todos los años. ¿Y alguna vez te has sentido discriminada por tu orientación sexual? Sí, la verdad es que sí, y siempre he podido sufrir el típico prejuicio de que las personas bisexuales somos viciosas o no estamos totalmente definidas, no sabemos qué orientación sexual tenemos y nos queda tiempo por definirnos o que no somos maduros, o siempre lo he sufrido. Digo siempre porque normalmente cuando sales del armario con una persona a la que no conoces, en ocasiones pasa, cuando te defines como bisexual, te achacan todos esos prejuicios. ¿Tú eres bisexual? Sí. ¿Y alguna vez te has sentido discriminado por tu orientación sexual? Es muy complicado, tanto dentro de la sociedad heterosexual como cuando hablas con gays y con lesbianas, la bisexualidad es una realidad muy poco comprendida, sobre todo dentro del círculo de gays y lesbianas. Al gays le duele que alguien pueda ser bisexual, porque mucha gente muchas veces no te lo crees, crees que es una etapa, crees que son un montón de cosas de alguien que ha podido no ser bisexual y entonces no está bien vista, por así decirlo. ¿Cuál crees que es el principal tabú que tiene la sociedad en torno a la bisexualidad? El principal tabú considero que podría ser que la bisexualidad, una de las frases que hemos recogido en la encuesta es que a los bisexuales les gusta tanto la carne como el pescado, como que no les da lo mismo, todo les vale y yo creo que eso es bastante erróneo, que ellos no quieren una cosa, o sea no es simplemente cualquier cosa, ellos se enamoran, se sientan traídos sexualmente por otras personas, no es simplemente por una carne o un pescado, como muchas personas que están dando, como que sí existe ese mito y la verdad es que es totalmente erróneo. ¿Qué es lo que se intenta mostrar con este evento de hoy? Pues estamos intentando mostrar la visibilidad de la bisexualidad y también mediante los cuestionarios como mitos que la gente por Vox Populi, por así decirlo, cree que son ciertos, pero queremos que se den cuenta de que no, que están en lo falso y que no es como ellos se creen, entonces intentamos ver también a todo tipo de personas, hacemos la encuesta y algunas, incluso a algunas personas del colectivo, tampoco se sabían las respuestas bien, entonces nos ha sorprendido por eso, porque no todo el mundo está muy informado sobre el tema y se cree que la bisexualidad es el prejuicio de la libre albedrío, todos con todos, que son gente que tiene dudas, que no lo tienen claro, entonces queremos acabar con esos mitos, es el objetivo principal. Hoy es el Día Internacional de la Bisexualidad y yo os quería decir, ¿qué os parece a vosotros? Nosotros estamos encantados, tenemos un montón de amigos bisexuales y nos encanta que se reivindiquen los derechos y que se consiga todo lo que se pueda. Y bueno, ¿pensáis que la bisexualidad está igual o peor aceptada que la homosexualidad? Yo creo que peor, sí, porque quizá la mayoría de la gente piensa que un bisexual es más vicioso y, o sea, que peor. ¿Vosotros qué pensáis? Y no es así. ¿Y qué le diríais a toda esa gente que tiene prejuicios o que no lo entiende del todo? Pues que les dejen en paz, que cada uno haga su vida y que hagan lo que quieran, ¿no? Yo creo que cada vez hay menos gente, ¿no? Que son intolerantes con ese tema, ¿no? Creo que se está avanzando bastante en ese aspecto. ¿Qué opinan de la bisexualidad? ¿Qué les parece? Bueno... Yo no sé si es una enfermedad como otra cualquiera. Puede ser que haya, por la naturaleza, que hayan ya nacido un poco con esa inclinación. Bueno, ¿tú, por ejemplo, estarías con una persona que es bisexual? Estaría en el mismo sitio. No, ¿estarías con ella? O sea, ¿estarías junto, en pareja, con una persona que te dijera que es bisexual? Si estaría con una chica que a la vez es bisexual, pues creo que no tendría ningún problema. Luego habría que hablar a ver de ciertas cosas, pero yo creo que no habría problema. ¿Cree usted que la sociedad ve en general bien la bisexualidad o tiene más problemas que, por ejemplo, con la homosexualidad o la heterosexualidad? Yo pienso que todavía no... la sociedad no está preparada totalmente para eso. ¿Cuál crees que es el principal prejuicio que tiene la sociedad sobre las personas bisexuales? Pues fíjate, el primer prejuicio es la ignorancia. Pero es que la ignorancia nos hace estar llenos de prejuicios. Y además no somos ignorantes para bien o prejuiciosos si nos quedamos a aprender. No, no. Respondemos con muy mala idea y con mucha carga de intenciones sesgadas, con lo cual se está culpabilizando o se está estigmatizando o se está como poco ignorando una realidad que tenemos que conocer, que tenemos que respetar y que tenemos que contemplar como lo que es una identidad más. Es simplemente una de las formas de la rica diversidad del arco iris y como tal se manifiesta y como tal todavía lucha para que se la conozca y se la respete. Y aquí nos quedamos disfrutando de este día de fiesta en defensa de la igualdad.